Imaginen que estamos parados en un cuarto grande y vacío. Estamos parados en un rincón y les doy una instrucción simple. Quiero que vayan a ese rincón caminando en línea recta. ¿Sí? Adelante, no es gran cosa, ¿no? Sin avisar te pongo una silla delante tuyo. ¿Qué vas a hacer? Esquivas la silla. Ahora, desobedeciste la instrucción que te di, que caminaras a ese rincón en línea recta. Pero eso es lo que hacen los seres humanos. Cuando nos dan un destino claro, usamos nuestra creatividad y sentido de la innovación y nuestra capacidad de resolver problemas para superar obstáculos y llegar al destino. En otras palabras, el destino es más importante que el camino, ¿verdad? Somos flexibles con el camino. Estamos obsesionados con el destino, de nuevo. Estamos parados juntos en el rincón y les doy una instrucción simple. Camina a algún lado de esta habitación en línea recta. Tú me dices, ¿dónde quieres que vaya? Y yo, no sé, eres inteligente, lo resolverás. Camina en línea recta. Entonces eliges un punto y empiezas a caminar. Y sin avisarte, pongo una silla delante tuyo. ¿Y qué haces? Te detienes de golpe. Y te pregunto, ¿por qué paraste? Pusiste una silla delante mío. O doblarás de golpe e irás en una dirección nueva. ¿Sí? Ese es el problema. Es el mismo obstáculo. La diferencia es que cuando tienes un destino claro, los obstáculos se vuelven fáciles de superar. Cuando no tienes un destino claro, dejas de caminar inmediatamente. En nuestras empresas contamos los pasos que damos en un camino. Pero nunca miramos el destino, ¿no? Una empresa dice, ganamos un millón de dólares este año y solo teníamos planeado ganar 800 mil. Dimos 10 pasos, pero solamente pensaban dar 8. ¿A dónde vas? Ni idea, ¿no? Contamos los pasos. Entonces el punto es que la gente quiere sentir que el esfuerzo que está haciendo le lleva a algún lugar. Por eso medir y reconocer exitosamente no son solamente los pasos que das. No es solo el esfuerzo. Es que el esfuerzo que hiciste nos acercó al lugar al que queremos llegar. Y ese lugar debería ser un ideal loco. Mi ideal es vivir en un mundo donde la gran mayoría de las personas se despierte cada mañana inspirada para ir al trabajo y satisfecha con lo que hace. Y las pocas medidas que uso son si el libro se vende y de hecho la gente me pregunta cuánto se ha vendido y no tengo idea. Nunca le he preguntado al editor porque no me importa. Realmente no me importa cuánto he vendido. Lo que sí me importa son las valoraciones de Amazon y que estén estables o subiendo y no cayéndose. Porque eso quiere decir que otra gente, porque yo no tengo publicista ni estrategia de marketing a propósito, no contraté a una de esas empresas para que me vendan el libro. Y es porque no estoy interesado en las ventas del libro, sino en que una idea se difunda. Entonces uso eso como una medida para entender si estoy marchando, porque si proclamo más, quiero saber si está resonando. ¿Se entiende? Entonces tienes un par de esas medidas imperfectas que te ayudan a saber si vas por el buen camino. Entonces no es solo un gran esfuerzo. Mira lo que has logrado, porque eso es lo que estamos haciendo ahora. Nuestra meta es aumentar los ingresos 50 millones. ¿Por qué razón? ¿Está bien? Tenemos que conocer el destino. Y luego podemos decir, increíble, nos acercaste mucho. Y si doblamos para la derecha es porque estamos superando el obstáculo. Si no doblábamos para la derecha, quedábamos estancados para siempre. Gracias, ¿verdad? Porque no son siempre líneas rectas. No siempre son líneas rectas. Pero es una dirección. Ella está sacando el bastón. No siempre son rガido. questions son r zug. accessos para siempre. Porque tiene un espíritu. Sí, sí. Hazos brewing.